Hola muchachitos y muchachitas, otra vez yo aquí para dialogar con ustedes. Estuve un tiempo ausente debido a que viajé a visitar a mi primo. Aquí una foto que me tomé con él. Como sea, al parecer el recorrido por constitución les ha resultado interesante, claro. ¿Analizar la coyuntura social en busca de una superación colectiva? No, pero les das una ventana al deterioro social y se prenden todos. Ja, 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 qué muchachitos. Este video es por los reiterados comentarios que mencionan presuntos hechos delictivos y tildan a este lugar de peligroso, cuando solo es otro lugar donde los vecinos disfrutan de sus calles en la nocturnidad y los comerciantes trabajan a destajo como en toda buena y sana sociedad consumista. El recorrido se desarrolla por los alrededores de la estación de trenes de Constitución entre las 18 y las 23 horas. Comienza con las imágenes de un allanamiento. Casualmente, volvemos a ver un comportamiento que ya habíamos notado en el video de Liniers. Un grupo de policías reunidos en pocos metros cuadrados, esta vez como parte de un allanamiento en una feria urbana donde se vendería ropa apócrifa. Luego de una ardua tarea de investigación de las fuerzas de inteligencia gubernamental, habrían descubierto que en las ferias se vende ropa trucha. Ahora veamos las partes que ustedes han malinterpretado de este hermoso lugar. Aquí ustedes ven fisuras, como los han denominado. Cuando solo son personas buscando en la oscuridad un ámbito sin distracciones para sumergirse en la introspección y lograr la iluminación. Sí, sí, sin duda es eso. Y aquí podemos ver a unos buenos samaritanos, seguros celebrando y protegiendo el brote de una flor saliendo entre el cemento gris de la ciudad. Una imagen conmovedora. Ustedes mentes perturbadas vieron aquí una zona donde se reúnen las mujeres que trabajan de satisfacer los deseos carnales. En cambio, solo se ve muy claro a damas brindando ayuda de orientación a quienes no conocen la ciudad. Hola, buenas noches. No soy de acá y estoy perdido. ¿Sabes cómo puedo llegar a Recoleta? Hola, sí, claro. Anda hasta Salta y Cochabamba. Acá cinco cuadras. Ahí toma el 60 que te lleva a Recoleta. Pero tené cuidado. Ese barrio está lleno de delincuentes. Gracias, muy amable. Qué buena persona. Qué lindo lugar es este. A damas prestando un oído en estos tiempos modernos donde la tecnología nos ha alienado y aislado del contacto con el otro. O el otro o el otro escenarianense. ¿Es acaso un crimen la amable charla callejera? ¡Eh, eh, eh! Entendés, quieren que use todo mi tiempo y energía en juntar riqueza para otros a cambio de una pequeña fracción de esa riqueza que solo me alcanza para reproducir ese círculo cada día a cambio de la promesa de que un día gozaré plenamente de mi tiempo cuando tenga 80 años y no pueda caminar dos cuadras sin que me falte el aire y mantenido por un cóctel de medicamentos que ni siquiera voy a poder adquirir porque me pasé la vida juntando riqueza para otros. Claro que te entiendo. El verso cotidiano del capitalismo industrial, eso se combate escapando de la rueda o con fuego. Mucho fuego. Además, ¿en qué otro lugar van a encontrar algo tan sublime? ¿Ven esto? ¿Logran comprender la magnificencia de esta imagen? Se vistió de brillos y descansa sobre un cajón de manzanas. Es un resumen. El Aleph de la entidad denominada Argentina. Es el amague previo al gol. El viento sobre el que viaja el barrilete. Esta sola imagen debería ser exhibida eternamente en el sitio más consagrado del tablero. Por favor, que alguien la haga NFT. Valdrá millones. Pero claro, ustedes solo ven puta hidrógeno. ¿Acaso no es esto lo que quieren? Personas dando su vida por una actividad remunerada, sin horarios, siempre dispuestas. ¿Acaso no es eso lo que se ve acá? Donde ven ilegalidad, solo existen personas entregadas al servicio del otro. Hola, ¿sos de Petitos Yagartas? Hola, sí. ¿Vos sos Bartolino? Sí. Acá tienes tu pedido. Gracias, mi ibuprofeno 350 mil. Se me parte la cabeza. Tengo un examen de logística agropecuaria para mañana y hace tres días que no duermo nada de tanto estudiar. Solo personas pujantes, en busca de un futuro mejor. Y para quienes se burlaron, debo decirles que no. No perdió su medicina el buen Bartolino. Aquí podemos ver que lo que parece ser la medicina cayendo al piso, solo es un papel que patea. Afortunadamente se llevó su medicina. Ojalá le haya ido bien en el examen. Ve por la gloria Bartolino. Y claramente, lo que tenemos en esta parte del barrio es la central de logística y distribución. Se ve como otro repartidor recoge el pedido. Esto va a calle falsa 1-2-3-4. Es un chip de celular que pidió un turista polaco recién llegado. Ve deprisa. Seguro el sujeto debe estar ansioso de poder comunicarse con sus seres queridos y contarles que ha arribado a salvo a tierras extranjeras. Agarra por Juan B. Justo que a esta hora no hay nadie. Métele muchachito. Sí, mi patroncita. Queda más que claro que esta parte de la ciudad solo es otro lugar repleto de belleza, habitado por personas trabajadoras, dedicadas a satisfacer las necesidades del conciudadano. Bien, ahora que reencaucé su mal pensar, me voy. Puedo partir en paz. Pero antes quiero hacer dos aclaraciones. Primero, los videos son filmados en espacios públicos. Todo suceso que se refleja en los videos sucede en el espacio público. No existe ninguna intromisión en el ámbito privado de ninguna persona. Nada de lo que sucede es provocado ni incitado. Y menos aún se juzga a nadie. La única intención es mostrar lo cotidiano del lugar que se habita. Quienes no logren captar estas premisas simples y vislumbrarlas en el material, deberían quizás cambiar su enfoque. Quizás les sería más redituable pasar de cuestionar cómo puede ser que se muestren distintos sucesos, a cómo puede ser que esos sucesos se desarrollan en medio de la calle a vista de todos. Y así enfocarse en las cuestiones importantes del devenir social. Ja, ja, ja. Vivir en la negación no es buena, muchachitos. De verdad. Atiendan eso. Y segundo. De verdad. Los quienes usan las veredas como estacionamiento. Vamos. ¡A NUGEN! Próxima estación, las heras. ¡A NUGEN! ¡A NUGEN!